Amparo Pamplona ¿Qué espectáculo? Contarlo para no olvidar Dirigida por Miguel Reyán Dirigida y versionada por Miguel Reyán Que está sacado Está inspirado Versionado de una entrevista Que tuvieron Mónica García Prieto Y Maruja Torres en Tailandia En el 2017 Una conversación de 9 horas Eso lo ibas a decir tú Me gusta que lo digáis vosotras Además se publicó en una revista Que se llama 5 W Que en español serían Como las 5 W del periodismo El qué, el cuándo El cómo, quién y dónde ¿Cómo os enfrentáis a una cosa así? Porque tenéis que dar vida A Maruja Torres Y a Mónica García Prieto Dos periodistas, dos reporteras Que han estado en conflictos de guerra Con base en Líbano, Moscú ¿Cómo hacéis eso? Y justo ahora Que ahora además estamos con la invasión de Ucrania El conflicto o la guerra Según quieras utilizar el lenguaje Bueno, el principio del estudio fue hace ya algunos meses Claro, enseñamos en el mes de agosto Si mal no recuerdo Y bueno, y todo esto empezó en abril Abril, mayo Bueno, cómo nos enfrentamos No sé lo que dirá Isabel Yo me enfrenté pues con dolor Con dolor porque el texto es muy duro Porque había partes que al estudiarlas Al memorizarlas se me truncaba la voz Y tenía que hacer auténticos ejercicios Para que no me ocurriera esto Una vez estuviera delante del público Porque claro, ante todo tiene que entenderse De todo lo que dices Y en serio había partes que eran muy duras De decir, sobre todo partiendo de la base De que todo esto es verdad De que todo esto son memorias No solamente de aquella entrevista Miguel también ha entresacado De textos, de distintos libros de experiencias De estas dos mujeres fabulosas Claro, tú interpretas a Maruja Torres Yo hacía a Maruja Y Isabel, Mónica García Prieto Yo me sumo a todo lo que decía Amparo Que el proceso fue muy interesante Obviamente Y me impulsaba a viajar a sitios A donde yo nunca he querido viajar Pero además La particularidad de esto Que tú lo has presentado Como dar vida a Maruja Torres Y Mónica García Prieto Pues no Nine, nine Lo que diga el dedo Nine, nine No teníamos que dar vida A ninguna de las dos Porque ellas están vivas Tenemos que ser Una prolongación de su voz Lo que ellas dejaron escrito Nosotros lo decimos hablado Pero no teníamos que ser ellas Entonces Esa es la eterna trampa Del texto todo el rato Teníamos que iluminar Esas letras Con nuestras voces Pero Sin ser ellas Entonces es como Pero teníamos que hacer Al público que creyera Que se trataba de aquella conversación Que tuvieron estas dos Monstras de la información Claro Oye, qué bonito Sí, sí Mucho mejor así De hecho es así como yo lo recibí Como espectador No digo Tengo que ver a Maruja Torres Y Mónica García Prieto Huíamos de cualquier tipo de imitación Porque es absurdo Además Hay muy buenos imitadores En este país El que quiera ver imitadores Que se vaya pues a otro sitio Pero exactamente Teníamos que hacer una prolongación Teníamos que poner Empalabrar Todo lo que estas mujeres Habían escrito Y de hecho Como consecuencia De experiencias vitales Claro, sí Yo lo vivía como una recreación Como joder Estoy con ellas En esta conversación Bueno, estáis insistiendo A esta conversación A través de vosotras Como actrices ¿Cómo vosotras estáis viviendo La gira? Porque acabamos de hablar Que este espectáculo Que es súper necesario No tiene las funciones Que debería, ¿no? Efectivamente Había un proyecto de gira Con este espectáculo Porque se trataba De dar un mensaje definitivo A la humanidad ¿No? Eso sí Aunque seamos España Somos humanidad Y que además Fue una de las razones Que a mí me impulsó A hacer esta obra de teatro ¿No? El mensaje que conlleva Tan imprescindible Pero nos hemos encontrado Con la sorpresa De que no hay nadie interesado De que no ha interesado Claro ¿Y hay alguna razón Por la que no he interesado? Porque es verdad Que nosotros llevamos Mucho en esto Y sabemos que los programadores Tienen muchas veces Mucho miedo Miedo a que el público Se ofenda En este caso No sé por dónde se podría Sí, pero curiosamente De público fuimos bien En Madrid Empezó flojo Y fue poco a poco Subiendo, subiendo, subiendo Y terminamos muy bien De público O sea que Bien, es verdad Que el público del teatro Del barrio Pues a lo mejor Es un público muy determinado Pero quiero decir Yo siempre vi esta función Como una función minoritaria Pero desde luego Interesante Y políticamente hablando Necesaria Como está diciendo Política y humanamente necesaria Claro O sea, es un despertar Sí Yo que soy actriz Y que siempre tengo Una inquietud Por conocer más cosas Y una eterna curiosidad Por seguir caminando Hacia adelante Donde quiera que yo mire Etcétera, etcétera Esto me parece Que es muy nutritivo Para la gente De la calle Hay una realidad En el mundo Que no se nos cuenta Hay una parte del mundo Que no traen Aquí A esta parte del mundo Entonces Yo creo que se tiene que saber Qué es lo que pasa En todos los sitios Todo el veto Que se le pone a la prensa Muchas veces Porque no es lo que vende O porque no es Lo que tiene que ser Políticamente Bueno, pues es que Es muy arriesgado Hablar de esto ¿No? De este tipo de cosas Ya Ya lo sabemos Pero es que Hay que hablar De esto Sí, la gente también dice Joder, estoy en pandemia Está hasta los cojones Quiero que No quiero que me metan Más en la realidad Ya, pero bueno Es lo que Es lo que hay Y también es interesante Saber que hay mercantilismo También Dentro de entidades Que no tenía por qué haberlas ¿No? Y la prensa Desarrolla eso Que me he quedado así Como un poco conspirano Hombre, también Otra de las cosas Que se planteaba En el En la funcionamiento Que hemos hecho Es efectivamente Lo que interesa Y lo que no interesa Total No importan los muertos Importa que se venda bien La noticia O que no se venda Entonces Si no se vende Los muertos Pues bueno Angelitos al cielo Claro Y hay que Hay que dar la noticia Que sabemos Que va a traer Un beneficio económico Esto no tendría Por qué existir En los medios De comunicación Y es lo que hay Y es lo que es Una de las muchas cosas Que se planteaban En la función Contada por estas dos mujeres Que lo han vivido Y lo han sufrido En sus propias carnes Y lo sigue sufriendo En el caso de De Mónica Claro Los negros no interesan Olvídate de los negros Porque los negros no interesan Eso lo dice Olvídate de los negros Que los negros no interesan Ya pero es que África no vende Claro Que no vende Que te olvides de África Que no vende Y decía Pero que se está muriendo Pero que se está muriendo A miles Y dice Bueno sí Lo que tú quieras Pero no vende Vosotras empezáis A mí me gustó mucho Que la función Había como unas maletas A vuestro lado Unas bolsas de viaje Y me gustaba Porque me parecía Como una metáfora De que estáis siempre O estaban siempre en movimiento O con una maleta preparada No sé cómo trabajasteis eso Pero me parecía Otro personaje más Vuestra maleta Que no sabía muy bien Dónde ibais a ir Pero algún sitio ibais a ir Sí Un poco el estar Siempre explotando En la noticia No sabemos De dónde venimos Ni a dónde vamos Pero ahí estamos La simbología era esa Y otra cosa también Yo viví como dos guerras Contrabais los conflictos Y luego había otra guerra Que era la guerra De este reportera De guerra Siendo mujer Eso también era Otro de los temas interesantes Que se trataba En la función O sea Unido a todos los inconvenientes El ser mujer O sea Mónica Por ejemplo Venía de Moscú Y si llegaba De una guerra Y se metía En la guerra De la redacción Cuando le decían Hombre Mónica Qué morena estás Parece que has estado de vacaciones Claro Joder Y venía de partirse la boca Allí con los colegas ¿Sabes? Claro Muy fuerte Claro Por eso a mí me alucina Que esto no interese Que A nadie En España Hello Hello Porque no son Solo hablamos de muerte De olor a muerte Y sangre Hablamos de corrupción Hablamos de machismo Hablamos de injusticia Y esto es Es que no Hace falta Haber pasado una pandemia Señores Es que También me parece Que nos escudamos mucho Con el miedo de la pandemia Al miedo de la pandemia A mí la pandemia Y esta función Me ha servido Para estar como un cascabel Es decir Dios mío Qué suerte tengo Dónde vivo Qué país tengo tan maravilloso Con todo lo que tiene Vale Pero Estoy genial Claro ¿Sabes? Bueno Se escudan en lo otro Que me parece De verdad Una excusa Que la gente Quiere cosas alegres Pues no No me lo creo Porque Porque nos ha ido muy bien El teatro del barrio Bueno No hombre Que el teatro Es una síntesis de vida Y esto es una parte De la realidad Que tenemos Entonces Si usted quiere Una cosa alegre Pues se va A otro teatro Que hay una cosa Que a usted Le va a hacer reír Pero luego Hay gente Que le interesa Todas estas cosas Afortunadamente Muchos Entonces Puedes elegir Claro Y cuando decía Si se ubicaron despertar Yo creo también Que a mí lo que más Me ha interesado Siempre del teatro Es que tiene un poder catártico O sea Dices Hostia No me ha pasado a mí Pero me conecto Con toda esta gente A la que le ha pasado O sea Es catarsis Y de hecho La manera en la que Vais narrando todo Es terrible Pero son dos mujeres Alegres Valientes Y graciosas Quiero decir No es que esté vendiendo Aquí el espectáculo Porque os vais a descojonar Pero dices Joder No pero había momentos En que la gente se reía Concretamente con la maruja Bueno a veces se reía Y contigo también En un par o tres de momentos También se reía Aunque tu personaje No Es más sombrío Es más sombrío Ella es más vehemente Y más de ja 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 Sí Sí exactamente Pero Pero lo que digo Es que ves dos mujeres valientes Que rompen roles Que además tienen Un conflicto muy fuerte Porque en el fondo Están diciendo ¿Sirve de algo todo esto? Que es la gran pregunta Eso Ese es el terrible La terrible verdad De la función Era justo el final De decir Está sirviendo de algo Todo esto Claro Que un poco yo eso También Un poco no Muchísimo Me lo llevo al terreno De los actores Porque claro Hay muchas razones Por las que uno se quiere Hacer actor Puede trabajar en Netflix Y ser famoso Y puede pinchar Alfombras rojas No sé cuántas cosas más Hay una parte glamurosa Y de mucha imagen Que es muy atractiva Y muy atrayente Y muy tramposa también O porque eres un actor Reivindicativo Y quieres dar mensajes Al mundo En este caso En este caso En mi caso En nuestro caso Hablo por ti Por Amparo también Era esto Dar un mensaje Y a veces yo la miraba Y se lo decía Totalmente ¿Esto servirá de algo Lo que estamos haciendo? Este dejarnos la piel aquí Porque claro Sí que os la he dejado ahí Hablar de eso De eso Como quien habla de brócoli Es como complicado ¿Sabes? Y yo pensaba ¿Les llegará el mensaje? ¿Servirá de algo? Y con este espectáculo Con otros muchos ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Si es verdad Como espectador Los que estamos ahí Si nos llega la conversación Y además Todos sabemos Pero Dices Bueno, joder Pero me siento impotente No puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer como ciudadano? Tengo que ser conscientes De todas las mierdas Que están pasando en el planeta No puedo equilibrar también Con un poco de placer Una cerveza Y ver aquí otra cosa Que me evada Sí, pero como decías tú Amparo También tienes que tener Esta semilla Hombre Y partiendo de la base De que mi madre tenía un refrán Que a mí me encantaba Que decía Que todo el dolor del mundo No cabe en un solo corazón Efectivamente Pero bueno Esto no quita Para que seas consciente De que este dolor existe ¿No? Claro En alguna medida Lo asumes Eso es verdad Que lo asumes Me imagino que a Isabel Le ha pasado lo mismo Yo he hecho funciones de teatro Que de verdad Ha habido un momento Que he dicho María Amparo Para que te vas tú detrás Recuerdo el malentendido De Albert Camus Que acabamos con una depresión Era una cosa tremenda Entonces De alguna forma Esto también nos ha afectado Como seres humanos Yo he evolucionado Como ser humano Después de hacer Claro Igual que el espectador También tiene la oportunidad De crecer Como ser humano Y en show También Yo es que no creo Que vayamos a ver El dolor De un montón de gente A mí lo que me ha gustado Es redescubrir A estas periodistas Hablando Y dando su punto de vista Sobre todo este dolor O sea que si es verdad Que no es Toma Quiero que sufras Con esta carnicería Es ¿Qué punto de vista Tienen estas dos periodistas Que son muy grandes En nuestro país? O sea que igual que hablamos De Nadal Se puede hablar De Mónica García Prieto Que además Quiero decir que Creo que Mónica Tiene hijos O sea que es una salvajada Es una salvajada ¿Por qué no reivindicar También estas figuras? Yo no sentí Tanto dolor Como admiración Y redescubrir Estas dos figuras Porque el dolor Si más o menos Estás en el mundo Podés saber Lo que está pasando Pero redescubrir A estas dos mujeres Incluso su lucha Como mujeres Dentro del periodismo Me pareció maravilloso O sea yo salí diciendo Joder Que gente tenemos Más guay aquí Sí verdad A la que tampoco Le dejan hacer muy bien Su trabajo Porque ellas se quejan De eso Efectivamente Es un poco De lo que habla La función Que les recortan Y dices Bueno eso Te metes ahí Es decir Mónica Decide hacerse freelance Porque no le dejan Decir las cosas Que ella quiere decir Pues vais a hacer freelance Y se paga un viaje A Rusia O a Chiapas Claro Se lo paga ella Se paga el hotel Se paga el taxi Se paga el traductor Luego Cuando estás en No me sale Como siempre Bueno cuando estás allí No te dan cualquier traductor Claro Te los manda Al ministerio del interior Para que traduzcan Según qué cosas Claro Es que están súper limitados Y luego Te la juegas de esa manera Te gastas el dinero Te expones así Escribes y que te lo publiquen Esa es otra Claro A lo mejor no te lo publican No le interesa a nadie Que te estás jugando la vida Que te estás jugando la vida Hombre el marido de Mónica El primer marido El primer marido Se lo cargaron en Irak Julio Fuentes Es una Julio Fuentes En el Maristán Sí Y Y estábamos hablando Habías hecho Isabel Un paralelismo Con el mundo del actor La responsabilidad De Que yo creo que el actor También puede hacer todo O sea De Despertar conciencias Aunque suene un poco pedante O de repente decir Voy a conectarte Con tu parte más placentera O hedónica Vamos a divertirnos juntos Con una Quiero decir que Que el actor No tiene por qué ser una cosa u otra Pero lo que es verdad Es que se pierde mucho En una parte de su profesión Si no se dedica también A contar historias que remuevan O que creen catarsis Claro Claro Y que realmente Me decía una compañera hace tiempo No tenemos No tenemos idea De lo importante Que hemos sido En algún momento Determinado Para alguna persona Es verdad Claro Por las experiencias Que tiene en ese momento Te ha visto Te ha escuchado Has sentido algo Que tú has removido De esto no somos conscientes Claro A no ser que te lo digan Ahora es más fácil Porque de repente Sales de una función Y luego te llega un Instagram Oye Es que me ha emocionado Voy a ir a Logroño Con toda mi familia Puedes tener un poquito más De contacto con el público Antes de repente Desaparecías de la ciudad Era el viaje a ninguna parte Pero ahora Ahora yo Si es verdad Que tenemos Cierto feedback del público Con las redes sociales Que por un lado Son un coñazo Pero por otra Pues te proporcionan Estos placeres Sí, efectivamente En Londres hay una costumbre Y en Estados Unidos también Más o menos donde yo estuve En Los Ángeles Y es que después de la función El actor sale al hall Sí A saludar al público Sí Y a hablar con la gente Aquí a veces pasa A veces lo hacen también ¿Verdad? Se hace cada vez más Es verdad Y se tendría que hacer más Y más cada vez Porque yo por ejemplo Recuerdo la primera obra de teatro Que yo hice en mi vida Con Arturo Fernández Que yo me acababa de nacer Sí, por supuesto Nadie lo duda Estábamos haciendo alta reducción Y era una historia de amor Muy bonita Un político que se ha enamorado De una prostituta Que la había asiduamente Y al final acaban locos de amor Y yo me acuerdo Que termino mi primera función Y salgo a cenar Despistada Es que yo iba a cenar Yo me iba a comer Mi trozo de pocho Y de repente En el Reina Victoria Oigo ¡Trodi! Que era el personaje Que yo hacía Una chica ¡Hola! Con unos ojos súper brillantes Y digo yo ¡Bum! Yo tenía 20, 21 años Y para mí fue un impacto total Ver a esa chica tan feliz Es como que todo ha acabado bien Al final se casan ¡Ay, qué gracioso! Entonces dije yo Es muy importante lo que hacemos Mira, mira Mira a esa chica Ahora se irá a contárselo a todo el mundo O sea que tú hiciste el Pretty Woman Antes de que se hiciera Pretty Woman ¿No? Porque la historia del político Bueno, aunque Pues sí María Manuela Reina Ya escribió esa función para Arturo Hace Pues eso era del año 90 O así más o menos Yo también pasé por Arturo Yo también pasé por Arturo Fernández Sí Yo no me da mucha rabia Porque yo creo que era un genio físico De la comedia Y del ritmo O sea Yo no lo conozco a nivel personal No puedo opinar nada Pero Sí es verdad Que Pues siempre se la reduce con el chatina Tal Pero sí creo que tiene una conexión Con el público muy especial Totalmente Totalmente Vamos Yo como calidad de actor No le reconozco demasiada Pero desde luego Lo que hacía él Lo hacía muy bien Claro Otra cosa es que ya se metiera con Ibsen Eso ya Habría que verlo Pero Pero lo que hacía Lo hacía muy bien Hizo otro Anes Hizo otro Anes Bueno sí es verdad Pero es verdad Que hay actores carisma Que están por encima De cualquier personaje Totalmente Totalmente Es como Yo me acuerdo que Que dije Voy a ver una peli de Keri Grand Donde él hizo de mendigo Y digo Qué coñazo Yo lo quiero ver en el moque Claro Sí 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 Era de estos actores Que cuando salía de escena Ya acariciándose la solapa Del traje así Y aplaudían Todas Todas Ay sí Total Totalmente Si no había dicho Una palabra Aún no había dicho Ni paplona Y ya la gente estaba aplaudiendo Y ya salía preparada La solapa y el mechón De al lado Y luego te reías con él En el escenario Era el peor compañero Que yo he tenido nunca Un compañero nefasto Pero después te lo comías Pero después te reías con él Cuando imitaba Antonio Machín Cogía el paraguay Y se ponía A cantar dos gardenias Si no No era un tío salado Era muy divertido Era un tío salado Pero él no sería consciente A lo mejor De que no era buen compañero En el escenario Porque te refieres A que tiene que ser Siempre el centro No Me refiero a que Si él metía la pata Y tú intentabas sacarle Del atolladero Al final te la cargabas tú Ah, hostia ¿Aquí quién te manda? ¿Por qué me has dicho? Arturo porque me ha aparecido ¿Qué me ha aparecido? No, no, no Como compañero de escena Era un horror El boss Pero luego Pero luego como empresario Era muy ¿Verdad? Muy formal Muy riguroso Muy formal Muy riguroso Y luego te montabas de risa Con él Siempre le gustaba invitar Y rodeado de todas sus actrices Sobre todo Y te lo pasabas muy bien Yo le guardo muy buen recuerdo Arturo Espero que esté en la luz Y que esté haciendo reír Por allá arriba Hombre El estilo era Muy personal Claro Y le creaba el éxito Que tuvo toda la vida Y eso hay que Honorarlo, ¿no? Totalmente Honorar Honorarlo Honorar es un nuevo verbo A mí me gusta No, es que viene de honoured Claro Honorarlo De anglosajón Ah, yo no lo había oído nunca Pero es bonito Honoured Sería honrarlo Pero honorarlo Ahí está Honorarlo Igual existe, creo yo, ¿eh? Ahora mismo, sí Yo creo que lo hemos acudido Hay que buscarlo Ya está Buscando Pues está bonito Y si no existe Te lo acabas de inventar Y está muy bien El lenguaje A mí lo que me gusta Es que hemos empezado Con la guerra de Ucrania Sí Y acabamos con Arturo Fernández No acabamos Porque no hemos acabado Pero no sé dónde Vamos a acabar Este paso Sí, está bien Está muy bien Qué cosa, ¿eh? No, es bien Pues esto que iba a decir Que el estilo era el estilo Pero tenía A mí me enseñó Muchísimas cosas De técnica de teatro ¿No? Pues como pararte En un escenario Que eso hay que saberlo Tenía una forma Muy brusca De expresarse Que para una niña De 20 años Como yo era O 21 Cuando yo estaba Trabajando con él Era la muerte Y me asustaba muchísimo Como me explicaba las cosas Pero que me enseñó Me enseñó Y que aprendí muchísimo De teatro con él Pues la comedia Es una de las cosas Más difíciles que existen Porque no es solamente La frase graciosa Es el ritmo Claro Y eso Él tenía una partitura En el corazón En la cabeza El ritmo Ahora no Hablaba mucho en escena Chatín ahora no Espera que se terminen De reír Y entonces cuando Terminaba el público De reír Porque claro Yo era un toro de miura De 21 años Con un montón de energía Y un montón de cosas Que decir en esa función Y con mucha presión Y entonces Me adelantaba la risa Rompía el ritmo Y ahí estaba él Con su batuta Claro Aprendí Hombre es que la comedia Quiero decir No solo está la frase Es preparar el gag Y luego esperar A que la frase graciosa Deje un eco En el espectador La pausa Y había Hacía una cosa Que es Yo no podía decir Porque yo estaba A la resada Y no podía decir Que me gustaba Arturo Fernández Pero a mí Había una cosa Y yo me ocultaba A mí me interesaba Cómo utilizaba el cuerpo Y cómo repetía Un gesto constantemente Que podía parecer Una chorrada Osoez O fíjate Que facilón Cacaculo pedopis Digo Pero el cabrón Lo está haciendo De una manera Mecánicamente perfecta Para mi gusto Desde el punto de vista De la comedia Otra cosa es que tú digas Porque me gusta la estética El batín La trama Pero no sé Que pasa un poco Como con Lina Morgan Que de repente Te cruza las piernas Y por alguna razón Ha creado Totalmente Yo también pasé Por la resada Yo también soy Producto de la resada Muchísimo antes que tú Pero Fue una experiencia Bonita Todavía estábamos En la calle San Bernardo Imagínate En la calle Maravilla Madre de Dios Sí La escuela De arte dramático Estaba en la calle Del pez Y yo también Pasé por el conservatorio Que también hice música Y todas estas cosas Y era todo Más o menos En el mismo edificio Y luego pasó Al teatro Real Al real Que yo ahí Me presenté Al premio Que me dieron Sí, es verdad He visto que Te dio un premio En la resada Con el nombre De una actriz Sí, Lucrecia Arana Sí, pero premio Que no sé si al año siguiente Al otro año Desapareció Se lo cargaron Daban un premio Música Porque ella En realidad Fue cantante Y otro premio De interpretación Y sí Me presenté Con Vallenclán Y bueno Una historia ¿Con divinas palabras? No, Voces de Gesta Voces de Gesta Que es una obra Que no es muy conocida De Vallenclán Y es maravillosa Y es maravillosa Con un lenguaje Muy de él Claro ¿Qué esperas? Espero para hablar contigo No hemos de casar Ni tigo ni migo Regalo te traigo Tórnate con él Bueno, contigo ni migo Precioso Contigo ni migo Claro, esa es la campaña Publicitaria Que hace el Banco Santander Ahora Pues fíjate Le inventó Valle Qué grande Qué morro Le inventó Valle Imagínate Pues no, no Es una historia preciosa Y es una obra Que apenas se ha representado Además, vosotras dos Tenéis como Canto, baile, escritura Las dos habéis escrito Aparte de actrices Quiero decir Que le dais a todo Contadme un poco Cómo habéis desarrollado Todas esas disciplinas Cómo se han servido para Bueno, pues es que Cuando uno es artista No se puede contener Es que es lo que me pasa a mí Que estoy que me escribo encima Que estoy que me actúo encima Claro No, en serio Pues es que Como Para los que no lo sepan Esta profesión es Intermitente A veces trabajamos A veces no Eso no quiere decir Que estemos en el paro Que sí Pero no Porque ahora le voy a explicar Está muy bien Hable muchos titulares Para el podcast Claro Es que es verdad Es que Mis amigos todavía me siguen preguntando ¿Ahora no estás trabajando? Claro Acojonados ¿Y de qué vive? ¿Y de qué vive? ¿De qué vive? ¿De qué vive? Es como Es una otra forma de vida Entonces cuando no trabajo Estudio Claro Claro Hago otras cosas Me nutro Aprovecho para escribir Aprovecho para aprender Pues a lo mejor piano Que es una cosa que Mira, este de aquí Por ejemplo Ese de aquí por favor Quiero empezar a Por ejemplo O el handpan Algo que me Con el que yo pueda desarrollar Mi energía artística Que a lo mejor El tocar el handpan Pues me lleva A un estado meditativo Que me inspira para escribir En fin Un actor nunca está parado O al menos Hablo por mí Y casi Podría hablar por ella Porque estamos muy unidas Siempre está creando Pero es que Si tú Naturalezas de artista No puedes vivir sin el arte Entonces si no pintas Escribes Si no escribes Haces cualquier otra Forma de arte Te comunicas con el arte Claro Oye, qué bonito Lo que pasa es que Me has obligado a poner Como una Una explicación Un rótulo Para explicarle a la gente Lo que es el handpan ¿Qué cojones es eso? Pues mira Te lo voy a explicar Es como un platillo volante Que suena de maravita ¿Sí? Oye Y todo ese es el sur Por lo que ven tu acento No, en serio Tiene una forma así Como de platillo volante Es así de grande De aluminio Redondo Y tiene redondelitos Que tú los tocas Y cada uno es una Es una octava Ah, qué bueno Uy, qué bueno Ah, me ha gustado de repente Es muy bonito Entonces es como muy Yo la primera vez que lo vi Fue en el 2008 En Londres Saliendo del metro Y vi a un chico Sentado en el suelo Tocándolo Y me quedé hipnotizada Escuchando esa música Porque además No necesitas partitura Para tocarlo Sale del corazón Lo que Que tú vayas creando Joder, qué bien Entonces bueno Es como Se dice que es una música Muy meditativa Para el que lo toca Y para el que lo escucha A mí me notiza Es Pero Qué bueno Pues a todos Nos han dado ganas Del handpan ahora Sí En principio pensé Que era una pandereta Pero no Bueno Y hablando un poco De vuestros hitos En vuestras carreras O sea O si no Os los inventáis ¿Cuáles han sido Como los puntos de gira Si fuera un guión O las cosas Que más os han influido Ahora con el tiempo Hacéis balance Y decís Joder Pues esto Que yo no pensaba Que me había calado tanto De repente forma parte De mi identidad Como actriz O como artista Yo he tenido la suerte De que me han caído Personajes Muy impactantes Todas las tragedias griegas Que he hecho De la experiencia De Mérida Un personaje muy impactante También para mí Fue cuando hice La cabra Con José María Pou Aquello Como que me despertó Otro chip Y aparte de trabajar Con Pou Que es otra forma Distinta De dirigirme Los actores Todos tenemos Una serie de recursos Que si el director No te pone freno Pues echas mano de ellos Con lo cual Te estás repitiendo No es el caso de Pou No, no, eso No me lo hagas Amparo Es que me pide No, no, pues no te pida Que tal y que O sea Quiero decir Fue una experiencia En este aspecto Distinta y enriquecedora Y he tenido Esa suerte Entonces Uno concretamente Pues no Pero todo esto Va sumando El otro día Oía A Blanca Portillo Le entregaron El enésimo premio Por este personaje Maravilloso Que acaba de hacer De May Chabel Y decía Yo es que soy Una persona distinta De la que era Antes de rodar Esta película Y dije Claro Es que sin darte cuenta Sin darte cuenta Te va modificando Como ser humano No sé si era esto Más o menos Lo que querías Sí, claro Pero acabo de hacer La conexión De que también El actor Es un reportero De guerra Porque se va A espacios Que uno conoce Como un personaje Como May Chabel De repente Lo conoce Y luego lo retransmite Lo cuenta A otra gente Y me está haciendo Sentir aquello A mí O sea Es la parte mágica De la vida Y la parte mágica De nuestra profesión Es muy bonita O sea Yo cuando De repente Mis hijos dicen Pero O no me dicen ¿Y por qué a tus hijos No les dices Que no sean actores O actrices Bueno Tengo una de 24 Y otra de 15 Va a cumplir la 16 Y Mariana lo intentó Intentó ser actriz En Estados Unidos De teatro musical Estuvo en un conservatorio Y tal Y dijo Que me prueben todos los días Con otras personas Para decirme si tal Me desestabiliza mucho Me jode Y le decía Pero bueno Pues hazte un grupo Es que es lo más bonito Del mundo De verdad No te lo pierdas Yo soy un loco Haz esto Porque realmente Lo puedes hacer De otras maneras No tienes que vivir Solo del casting Quiero decir Que puedes compaginarlo Sí Bueno Pero bueno Es importante Porque Cuando te subes Al escenario En mi caso En algún momento De mi vida Me siento que soy importante En esta sociedad Y es justamente Todo durante el tiempo Que dura la función Porque si yo miro Para un lado Estoy obligando A un montón de gente Que mire hacia el lado Que yo quiero que miren Y ahora guardo un silencio Y os vais a callar Porque ahora voy a hablar Y voy a decir algo Que os va a interesar Y ahora sin embargo Os voy a hacer reír O sea De alguna manera Te sientes Una pequeña deidad Sí, sí Hombre Es que cuando un espectador Elige un espectáculo Es porque han elegido Un viaje Un viaje En el que tú les llevas Tú eres la cabeza guía Entonces es que Se entregan ya Ya la decisión De comprar la entrada Ya es una entrega Voy A ti Entonces claro A mí lo que me crea Es una grandísima responsabilidad De no te voy a decepcionar Entonces Poco a poco Con el paso del tiempo Me he ido quitando esa presión Y he empezado a disfrutar Del viaje conjunto De conectar con ellos Y en vez de sentirlo Como una presión De no puedo fallar El síndrome del impostor Sí, es verdad Que está muy de moda ahora Que está muy de moda ahora Pues eso me pasaba Muchísimo en Alta Seducción Porque era un papel Muy grande para mí Y era lo primero que hacía Pero ahora ya lo vivo Y lo he vivido mucho aquí En Contarlo Para no olvidar Como un Un ir juntos Chicos Tengo una cosa muy seria Que contaros Muy importante Que contaros Y entonces es más llevadero Porque si no Sí, está muy bien Ser transmisor Del mensaje Pero hay que disfrutarlo No hay que ser pisado Por el mensaje Bueno Y Amparo nos ha contado Tragedias griegas La cabra con Pou Y tú has tenido Como también algún viaje Que ahora haciendo balance Digas Joder Pues esto me Me ha hecho crecer mucho Como actriz Y o no me he dado cuenta O en ese momento Me superaba Estabas hablando ahora De Alta Seducción Por ejemplo Uno de esos Yo he tenido Haciendo notorios Que yo recuerdo Ahora mismo Dos El primero fue Histeria Una obra de teatro Maravillosa Que dirigió Joan Malkovich Que ahí No sabía muy bien Dónde me metía Cuando me eligió Estaba fascinada Por la imagen De que me iba a dirigir Malkovich Y entonces Pues una de las primeras Cosas que nos pidió Es olvidaros Que soy Malkovich Porque si no No vais a poder Desnudaros Y entonces hicimos Primero ese ejercicio Toda la compañía No de quitarnos la ropa Sino de olvidarnos Que estábamos Con un astro sol Y fue un viajazo Yo no me imaginaba Que podía llegar a hacer A un personaje triple Porque hacía tres personajes A la vez Con las cosas Que él me pedía O sea es un señor Que te quita partes Capas de la cebolla Pero es eterna Esa cebolla Siempre te pide más Y te pide más Y te pide más Entonces tú dices Entonces empieza un juego Como un baile De voy a ver Qué más le puedo dar Porque cada vez Que tú llegabas Al ensayo Y le traías cosas nuevas Las recogía Todas Todas eran válidas Todas se probaban Nunca desaprobaba nada Siempre te invitaba A que le sorprendieras Entonces eso a mí Me invitó A volar Como actriz Y a decir Haz lo que te apetezca Pruébalo Es aquí El único sitio Donde lo puedes probar No en la calle No en la diagonal De Barcelona Que era donde estábamos Haciendo el espectáculo Claro Aquí nadie te va a reprochar Nada Y te va a reprimir Era libre De crear Entonces ahí Crecí muchísimo Como actriz Me sentí muy 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 cómoda Y perdí mucho miedo También a A lo que estaba contando Hace un rato Al fallar Al no dar la talla A decepcionar a mi público Y gracias a este paso Que di en histeria Me permitió Ahondar en En el personaje Que dicen acusados Una policía alcohólica Policía Y alcohólica Fracasada Una loser O sea Que además era la mano derecha De una jueza Famosa Eran muchas contradicciones A la vez Y digo ¿Cómo manejo yo esto? Sin contar demasiado Claro Haciéndolo todo muy pequeñito ¿Y qué apoyo de dirección Tuviste? Pues Bueno Pues mira Era un poquito desconcertante Porque ahí estaba dirigiendo Joaquín Llamas Que me ayudó muchísimo A crear a Isabel Isabel Holgado El personaje Pero luego claro Luego entra La prisa del rodaje De una serie Claro Y entra Que eran cuatro directores Creo recordar Tres o cuatro directores Sí Y cada uno Tenía un click En la cabeza Entonces Tuve que sentar Muy 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 bien Las bases De quién era Isabel Holgado Yo me pasaba Veinticuatro horas Por decirlo de alguna manera En una comisaría de policía Aquí O sea En este pueblo Sí Aquí fue donde nació Isabel Holgado Coincidió que tenía Un colega poli Y le dije Cuéntame cosas Y bueno Pues empecé a empaparme Luego me fui a Moral Zarzal Y otro Otro colega poli También me estuvo entrenando Pero desde defensa personal Hasta cómo reducir un malo O sea Meterme en un coche Y observar Y observar En una discoteca Toda la noche entera Y observar Y observar Quiero decir Un trabajo De campo Muy muy interesante Reporteras Reporteras Es lo que yo decía Entonces ahí Es como Vale Que me echen lo que quieran Claro Pero has dicho Una cosa muy interesante Quiero decir Que un personaje Sea alcohólico Policía Mejor amiga de un juez Muy famosa Loser Tú no tienes que estar Constantemente En un plano O en un escenario Demostrando eso Tienes que estar En la quilla hora Del conflicto En el que estás Y tiene que ser El espectador El que diga al final Es un Es una alcohólica O no Sabes Lo bonito también Que yo muchas veces Porque también he dado clase En escuelas de teatro Es que cuando le dices Que un personaje Tiene estas características Que eso también Es lo de los perfiles Ahora Quieres dar Todo el perfil En un segundo O sea Explicar todo lo que es Este personaje En vez de que haya Un viaje Como habéis dicho antes De que haya un arco De que ella misma Se dé cuenta Hostia pues soy alcohólica A lo mejor Se da cuenta al final Y ha sido alcohólica Desde el principio Que eso es lo bonito Del actor también Dosificar Y tener como un pequeño Dramaturgo en la cabeza Hombre Y tener Y tener una base De texto Porque a mí me ha pasado A veces Que dicen No mira Tú vienes aquí Pero tú eres tal Digo ya pues Digo buenos días Claro O sea ¿Cómo digo todo esto? El mismo Arturo Me viene un día El camerino En plan Stanislavski El tío Y me dice Y le digo Mira Arturo Esto no yo Tú llamas a Susan Sara Y no te lo va a hacer Mejor que yo Porque el texto Es una mierda El texto es muy malo No, no Se lo dije Se lo dije Oh no Chatina Ni nada O sea No me empieces A explicar Una serie De Disturbios Internos Porque resulta que Es que te estoy diciendo Una tontería Como una casa Esto tiene que estar Apoyado en un texto Que no existe Claro También eso es importante Mira A colación de esto Es que cada actor Es un mundo Yo recuerdo que estaba Rodando Venganza de amor Gémenis Venganza de amor Y era la mala De la peli Y era una de las protas La coprota Con Nana Turpin Y entonces tenía una escena En que yo estaba en un hotel Era una ricachona ¿Vale? Y entraba Venía el del hotel A traerme la cena Un chico de figuración Monísimo Trae la bandeja Y tal Y tiene que decir Aquí tiene su cena Aquí tiene su cena Tres palabras Verás Y de repente Estamos con el ensayo Un estrés Serie diaria A una velocidad de vértigo Y de repente El chico Su oportunidad Su oportunidad Su oportunidad Entra con la bandeja Le pregunto a la directora Perdón Perdón Pero ¿Cómo digo la frase? Se la digo a ella Como si ella fuera un pino tibetano Os la digo de verdad Ay por favor Os lo juro Y yo dije ¿Pino tibetano? ¿Me ha llamado pino tibetano? Total Por favor Ponerlo en los créditos Que me encanta Entre eso y el Han Cam Ya no puedo ver Pero fíjate que hace años Que hicimos aquella serie Se cuenta Que cuando estaban montando La velada de Ben y Carló Que lo dirigía José Luis Gómez Y estaba un plantel maravilloso Entre ellos Pepe Bódalo Mira Pepe Vamos a ver Tú sales por el lado izquierdo Vienes De dejar a tu mujer Que no sabes Si finalmente Se ha encarcelado o no Tu hija se ha escapado Tal cual 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 Un cuarto de hora Y dice Pepe Bódalo Total Que salgo por el lado izquierdo O como se nota De entonces era vergelo Que Ponme voz de agua Y dijo la actriz fría o caliente O sea Es que hay directores Que el Stanislavski Ha hecho mucho daño Reconozcámoslo Mal entendido Ha hecho mucha Ha hecho culpa Nuestra interpretación del Stanislavski Ha jodido a mucha gente Ha jodido a mucha gente A mucha gente Sí Curioso Hombre Se echa mano de él Como no Claro Una parte que efectivamente ayuda Pero vamos sin fanatismo Claro De que no hay fanatismo No y sobre todo sin Claro Yo creo sin Sin el sufrimiento De si estás haciendo bien o mal A Stanislavski Que yo me acuerdo Que mucha gente En los ejercicios Yo me negaba Los de Stanislavski Porque lo tenía muy claro Y yo le decía Malonda Que era mi profe Ay Malonda Yo también fui Aluna de Antonio Pues maravilloso Hicimos Tuve que mandarle un podcast Hablando de Malonda Que ha fallecido hace muy poco Claro Y tú estuviste en el reportaje Que se ha hecho En el documental No No porque cuando me llamó Su hija estaba fuera yo Ah que pena Yo si estuve Sigue sigue Oye que te interrumpía Pues nada Pues yo Los de Stanislavski me iba Porque no me O sea me gustaba El último de Stanislavski El de la acción Pero cuando hicimos algo En Malonda Decía Bueno esto tengo la obligación De enseñaroslo Memoria sensorial Acordaos con vuestra madre Con vuestro padre Pero a mi lo que me Lo que yo notaba En mis compañeros Es que ellos No es que yo fuera más listo que ellos No estoy diciendo Lo que pasa es que a mi No me gustaba Porque veía que no iba por ahí Me gusta más el juego Pero ellos Se preguntaban Si lo estaban haciendo bien o mal Y eso es una capa Que no te puedes Quitar Si estás de repente Sintiendo algo Sabes Que siempre estamos sintiendo algo Es lo que yo le decía a Malonda Digo Pero por qué Tengo yo que acordarme De cuando este episodio Tan heavy con mi madre Si yo lo que quiero Es que el espectador Sienta esto Y sé cómo hacérselo Totalmente Totalmente Yo jamás Echaría mano De una experiencia personal Dramática Para incorporar un personaje Porque me parecería Que era Que de alguna forma Estaba traicionando A la gente que me ha hecho Que ha estado conmigo En esa experiencia Mía De persona No, no La que sufre es el personaje Por las cosas que el autor Quiere que sufra Pero yo Amparo No Amparo ya sufre Por lo que tenga que sufrir Pero de incorporarlo Para enriquecer De sonada Nunca lo he hecho Y nunca lo Y nunca lo No, y aquí le funciona Y se lo Quiero decir Porque también habrá Un cierto regusto con eso Y yo decía a Antonio También en cine Yo creo que funciona más Pero yo en teatro Tengo un poco Que tener el control Del espacio Del espectador Del foco Y no puedo recrear De repente Aparte que no me sale O sea Es que Es un desgaste Aparte es que El que tiene que sufrir Por el conflicto Que el autor Ha escrito Es el espectador Total, total O sea, se cuenta Que no se sabe Si es verdad o no De Pepe Boda Lo que estaba escuchando El partido de fútbol Mientras hacía La velada de Vénica Se cuenta No se sabe si es verdad Que el otro día leí Que era un poquito bulo Pero qué actores Que lo hacen Y a mí me estaba haciendo llorar Pues chapó para ti Pepe De verdad Genial Genial Me importa un bledo Si tú lo estás sintiendo Lo importante es que Lo he sentido yo Que soy la que ha pagado 20 euros por estar aquí Qué bonita Qué misteriosa Es esta profesión Es brutal Porque a mí Esto que estás diciendo tú Amparo Me lo decía Malkovich En Histeria Que el momento En que el personaje Colapsaba Pues era de lágrima De moco De no sé cuántas cosas más Y yo me entregaba Cada noche Y me desgastaba Lo más grande Y recuerdo Que me dijo No hace falta Que te metas en la lavadora Isabel La lavadora centrifuga No me digas Qué bueno Qué grandienza Y actúalo Eres actriz Qué grande No hace falta Que te metas En la centrifugadora Claro Aquello fue como Toing Qué grande Y por eso te digo O sea Ese espectáculo En mí Fue una palanca De boom Saltar a otro sitio Sí Y habéis dicho dos O sea Nos hemos quedado Con historias John Malkovich Pero no sé si tenías Acusados La otra segunda Es verdad Es verdad Es verdad O sea Porque era un personaje Muy contradictorio Claro Muy contradictorio Era el perro fiel Y era el que te podía traicionar Era la poli Que se inventa Que se liga a alguien Y se lo Claro Y lo traiciona Era Y luego alcohólica Un gran conflicto Con ella misma Con todo lo que conlleva el alcohol Estuve en reuniones De alcohólicos anónimos Y entonces Como es lo que tú dices Cuando a una le presentan Un personaje Policía y alcohólica Que va a la borracha No Claro Los alcohólicos Tienen muchísimas Nano Características Claro Que lo definen como alcohólico Y que Y que no hace falta Que las muestres O sea O Escondelas Cuando se van a ver Cuando se ven Siempre Menos es más ¿Sabes? Y eso Sean Penn Por ejemplo Es un maestro Es Es Claro Sí, sí Pero qué mala hostia tiene Yo cuando hacía De periodista Cinematográfico En los festivales de cine En Magazine En Canal Plus Me acuerdo de entrevistarle a él Y a Robert Duvall Que se llevaban fatal Porque había hecho una película Pero porque era la segunda guerra de Irak Y son pena Había comprado una portada En el New York Times Y bueno Era la época en la que teníamos Que leer el manifiesto En los teatros Y tal Pero Robert Duvall decía Tronco Te estás quitando todo el misterio Como artista Porque te están viendo Como un activista político Y luego cuando van a verte Es imposible Que te vean Desligar ¿Verdad? Desligarlo Joder Y cuando Preguntaba en la rueda de prensa ¿Y usted qué opina La guerra de Irak Yo digo Se puede ver Lo que opino de las cosas En las pelis que hago Pero era muy chulo también Dos maneras de comprometerse Con la sociedad Desde el punto de vista del actor Ninguna me parecía mejor Ni peor Yo oigo los argumentos de los dos Y digo Hostia Los dos tienen razón Claro Claro Esto es Sí, sí Pero no Sonpen Es verdad Que incluso sale Y yo me acuerdo Que salía En una peli Te acojonas Por alguna razón Tiene una intensidad intrínseca Que no sabe exactamente Que está pasando ahí Algo va a pasar Una de mis profesoras Comentaba que Cuando le dan un personaje Se encierra Y no le ves el pelo En dos semanas Y está creando su personaje Y está en el research En el Buscando información De pim, pam, pum De qué es lo que pasa aquí Qué es lo que pasa alrededor Mucha Investigación de campo Claro, claro Que hacemos el actor Qué bonito Que es la parte La parte Para mí Muy, 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 muy Fascinatisístima Otro palabra Muy fascista Muy fascinante Porque te quedas Dos semanas Pero luego tiene un peligro Y es que a lo mejor En esas dos semanas Vas con tu propuesta Pero es que luego Tienes que interactuar Con otra persona Y tienes que escuchar El otro Escucharte a ti O sea que Yo siempre tengo Como una especie De dualidad con eso Digo También tienes que amoldarte Luego al compañero Escucharle Y a lo mejor Él te va a enseñar Cosas que tú no sabías En tus researches En el que estás Bueno, metido También Es que me gusta mucho Descubrir qué pasa Con el otro Claro que sí Claro, o sea Una cosa es Hacer un esquema De un personaje Inamovible Y otra cosa es Conocer el personaje Es verdad Y como ya sabiendo Qué es lo que le pasa A este señor Pues una señora alcohólica Que tiene una ansiedad intrínseca Por dentro Permanente No va a tener La misma calma Que una persona Que está haciendo zen Total Entonces Eso tú lo sabes Y no es que lo muestres A cada rato Que ese esquema Se imponga En la escena Con el compañero Pase lo que pase No Tú sabes que solo tiene El personaje Y ante determinadas situaciones Este personaje reacciona Así Claro, lo puedes jugar Directamente Es verdad Tienes una herramienta más Para jugarlo Estáis con proyectos futuros Estáis ahora estudiando Nutriéndoos Como hemos dicho antes ¿Cómo veis el mundo este En el que parece Que podemos salir de la pandemia Pero al mismo tiempo Está amenazada Geopolíticamente El continente Europa Es como Porque yo ahora Yo ahora voy a montar Una obra de teatro afuera Y me decía la productora Joder, es que no puedo Centrarme en la obra Porque estoy con el mundo O sea que digo Porque la obra que contamos También ¿Cómo incluimos Esto que está pasando? O sea que Realmente El actor cuando se lo toma En serio Incluye al mundo En lo que está contando ¿Qué tenéis vosotras Ahora en mente? Yo ahora mismo Estoy en un proyecto Para el teatro español Una cosa que se va A estrenar En el mes de septiembre Ah, qué bien Sí, con Luis Luque Y Pero no puedo decir Mucho de esto Porque todavía se está gestando Es una especie de homenaje A todos los que Hicimos un estudio uno A todos los setentones Octogenarios Y no sé si habrá algún Donagenario también A todos los señores Y señoras mayores Que bueno Que hemos sido Relevantes En alguna época De nuestra vida Y Van a ser cuatro actores Y cuatro actrices Y en eso estoy Pero es una obra Que se va a escribir De acuerdo Al taller Que estamos haciendo ahora Y a lo que contamos Cada uno de nosotros Sí Está Julieta Serrano Los Gutiérrez Cava Y tal Y sí No, no Va a ser bonito Va a ser muy bonito Y Luis Luque Que es un amor de tío Yo creo que Lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Y los estudios uno ¿Cómo hicieron Por dar a conocer teatro? Yo me acuerdo Los estudios uno Sí, sí O sea que de pequeño Vi los últimos Coletazos Muy pequeños serías Sí, pero ya vi Un par de obras Detrás que mi tío Hacía teatro amateur Y entonces yo Estaba conectado Yo empecé a los 11 años Con él Entonces él es el que me decía Mira en este estudio Esta obra de teatro Este no sé si hubo No sé si hubo Una muerte de un viajante O me estoy equivocando Seguramente sí Y de repente No podías ir al teatro Pero lo veías en la tele Estaba conmuda Estaba muy bien Claro Y se conoció A nuestro siglo de oro Y no solamente era Aprenderte una serie de títulos Sino que estabas viviendo Que es lo que le pasaba A la moza de cántaro Y al tenor Y a todo esto Sí, sí Es verdad Qué bueno Que es una pena Pero bueno Luego se intentó Se hizo un intento Sí Pero la verdad es que Se pusieron un par de torros Que no se los tragaba nadie Y aquello pues Decayó Sí, pero vamos Era una pena Sí Y en HBO también Se han grabado Obras de teatro Pero no como un estudio Es que no consiste En grabar una obra de teatro Consiste en hacer una obra de teatro Para televisión Claro No fotografiar una función de teatro Claro Para eso es Y no hombre Fue una época muy bonita Yo estaba recién salida De la resada Entonces, fíjate Qué bueno Qué bueno Pues yo estoy muy imbuida En la escritura En este momento Ah, qué bien Sí Estoy Bueno, como me imagino que sabes Se publicó mi primera obra de teatro El año pasado Sí Ya está la segunda enviada Y ya me imagino que la están metiendo En galeradas Y esas cosas Pero no se va a publicar No creo que se publique este año Yo el otro día estuve con Ángel Jiménez Mi editor Y no me parece conveniente Que la saquemos todavía Pero está ahí Que no tiene absolutamente nada que ver Con la comedia negra Que se ha publicado ya Es un drama rural De la España de los 50 En pleno maquis Franquismo Joder Y es teatro también Es teatro también Son siete personajes Y te ríes mucho también Porque a mí me gusta mucho el humor negro Y porque además No hay quien se traiga un ladrillo de esos Si no es con risas Pero bueno Tengo ganas de que salga Y a ver qué impresión da Porque te digo Es la otra cara de la moneda Parece como que un escritor Siempre lleva una línea Y siempre es Comedia divertida y fácil Y ligera Que la comedia de cariño Ya que estás de pie No es nada fácil Ni nada ligera Pero bueno Es otra historia Y mientras tanto Lo que estoy haciendo es Un libro de poemas y relato Poema y relato a la vez ¿Qué digo con esto? Yo escribo poemas Y los tengo ahí durmiendo siempre Y me da como vergüenza Que se conozcan mis poemas Porque pienso que son Una gilipollez El impostor ¿De el que hablábamos? Cole Entonces Después de leer otros poemas De otras personas He dicho No tienes que tener vergüenza Isabel Sácalos Es lo que tiene tu corazón Y a mucha gente le interesará Y a otra mucha no Va Entonces Escucho mucho Es que yo la poesía No la entiendo Es que no Es que no Entonces Yo pongo el poema Y escribo Un relato Que cuenta Por qué se ha escrito ese poema O de dónde sale ese poema La situación de la que sale ese poema Ah, qué bueno Vale Y entonces Algunos son reales Al momento en que yo escribí ese poema Y por qué lo escribí Y otras son puras invenciones Y salen cosas muy chulas Entonces hay un relatito primero Y luego está el poema Y ya estoy trabajando en ese libro ahora Que no sé ni cuándo va a salir Porque eso lo Primero va la obra de teatro Luego yo le mando a Ángel este otro de poemas Y ya lo sacaremos Y llevo más de un año dándole vueltas A la tercera obra de teatro Que quiero que sea una comedia Miel amarga Quiero que sea una miel amarga Estoy centrada en eso En la escritura En sacar adelante proyectos Que tenía en la cabeza Y que no terminaba de materializar Hasta que me salga el proyecto siguiente Claro Sí, sí, qué bien Sí, sí Ojo, pues yo acabo de entregar Una obra que estrenamos en octubre En Donosti Y que os voy a mandar Porque sí tiene cosas De las que hemos hablado Porque tú también tienes Dos libros publicados, ¿no? ¿Cómo te dio por escribir? Sí O siempre escribes Pero has publicado Bueno, yo soy Mi padre era periodista Y muy buen articulista Y a mí siempre me gustó escribir Yo de hecho El bachillerato lo hice Con la beca De hija de periodista Que daba la asociación De la prensa Beca que perdía cada año Porque tenías que sacar Una nota media de notable Y yo para nada Entonces cada año la perdía Y cada año la recuperaba ¿Y cómo la recuperaba? Por la redacción Porque era Recuerdo que era La más pequeña De todos los que nos presentábamos A la beca La más jovencica Pero la que mejor redactaba Y entonces La volvía a perder Y así Todo el rato Entonces siempre Me ha gustado mucho escribir Y bueno Y a raíz de una tragedia De mi vida Pues yo me metí En un voluntariado Con enfermos terminales Y fueron las experiencias Tan tremendas Tan tremendas En el sentido exacto De la palabra tremendo Que no quise que se perdieran Entonces escribí Cada caso Que yo estaba Yo iba con una enfermera A las casas De los enfermos Que estaban ya muriendo Y curábamos las escaras Hablábamos con la familia Les Bueno Les intentábamos Serenar Cuando menos Entonces tuve experiencias Muy 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 Impresionantes ¿No? Y no quise que esto se perdiera Entonces por ahí Empezó Empezó el libro Bueno El libro empieza escribiendo La experiencia mía Tremenda Que dio origen A todo este camino Que emprendí Y luego ya El segundo libro Es Salen personajes Del primero Solo que ya es novelado Ya toda la historia Es la historia De un voluntariado Pero ni el personaje soy yo Ni lo que ocurre Realmente ocurrió de verdad Y por esto Fueron los dos libros No he tenido Mucha suerte El primer libro De repente La editorial Fue absorbida Por otra editorial Y la otra editorial La nueva dueña De la editorial Esta que era una editorial Modesta Pues decidió Que bueno Que tenía Que tener espacio O sea que los libros Iba ya por la segunda edición Del primer libro Que se titula Siempre quedan las estrellas Bueno pues que Tanto libro Que molestaba Todos los quemaron Los quemaron No los deshicieron Me llamó la editora primera Y me dijo Amparo Bueno yo esto No lo puedo entender Se han cargado Todos tus libros Porque yo al enterarme De que había absorbido Esta editorial La otra más importante Dije por favor Los libros que quedan Mandadmelos Yo los pago Pero los quiero tener No los destruyáis Y si no te preocupes Lo siguiente Que supe Que se habían destruido Y luego escribí otro El segundo libro Que se titula Como si no pasara el tiempo Y entonces el editor Pues tuvo un derrame cerebral Se quedó inválido Se quedó tal Ya no había distribuidor Ya no había nada Y ahí está perdido En un almacén De cuenca creo Los ejemplares que quedaron Total que Lo de escribir Pues como que no ha sido Mi camino Y tengo el tercero Que se titula Cuentos de excomunión Y son dos historias Y la segunda historia Que está a punto de terminar Son dos historias Una la protagoniza Yahvé Y la otra la protagoniza Satán Y la de Satán está escrita La de Yahvé Faltan doce o catorce páginas Y de esto que te cuento Hará como seis años O ocho años Que está ahí perdido Porque no me apetece nada Empezar el peregrinaje De ir por las editoriales Oye te mando Oye habéis No, no Es que no se ha leído No, pues llama dentro de tres meses Oye No, es que todavía no Y digo Mira Oye que soy muy mayor Y ahí está Digo yo que será libro Póstumo Sí, el cabrón de Satán Que no deja que acabe La historia de Yahvé Es lo que yo No, el cabrón de Satán Que resulta que al final del libro Es lo mismo Ah, amiga Ah, muy bien Muy bien Sí Yo, claro Yo le decía a Olga Le decía Joder, es que No, menos mal que Dios ha ganado O sea Teníamos un chiste Sobre que Dios había Digo, no, no Si el que está en el cielo Es Satán Lo que pasa es que no lo sabemos Le llamamos Dios Pero es Satán Es que es todo lo mismo No es un todo Claro Pues es un todo Es un todo Yo le recomendé el Maestro y Margarita ¿Te acuerdas? Sí Pues esa idea de contextualizar los poemas O con una ficción O con un relato real Me parece muy chula también Sí Juan que estuvo aquí también en el podcast En la pandemia Se ha escrito como ciento y pico poemas Sí Los ha impreso él Le ha puesto ahí Esta El gusanillo Y nos lo da a toda la familia Y chulísimo Sí De repente Además se los hace a su burro Que desde la infancia Vuelve a la infancia Hace un puente de chulo Me gusta hablar de eso Porque muchas veces se ve al actor Eso como El actor tiene mucha inquietud Normalmente también por la escritura Yo creo que claro La escritura es de lo que nos nutrimos O sea que Absolutamente Claro Entonces tenemos un poco también Que practicarla nosotros Y la lectura Hay que leer mucho La lectura Que quizá no la tenía Por todo esto que me pasó Bueno es verdad Cariño Y ya que estás de pie La primera obra de teatro En principio era un monólogo Hablaba de maltrato machista Que ahora se llama así Ahora se denomina así Y escribí un monólogo Porque dije Esto es una injusticia Me revolvía mucho las tripas Y en la medida que lo iba desarrollando Y que iba poniéndole voz a Susana Me di cuenta de que eso era insufrible O sea Digo decía Es que esto es tan intenso Que esto no se lo come nadie No lo voy a vender jamás Y lo puse un poco a dormir Sin No del todo Y empecé a escuchar A hombres Que se quejaban Del maltrato de sus parejas Que ellas Los metían en el calabozo Denunciándolos por maltrato Que no habían hecho O que no les dejaban ver a los hijos O que etcétera Entonces dije Ah esta es la pata coja Que le falta el monólogo Esto no puede ser un monólogo Tiene que ser una conversación Entre un hombre y una mujer Y así poco a poco Fueron haciendo cariño Luego metí otro personaje más Digamos El punto medio Que hace que la palanca Vaya para un lado Para el otro Y fue muy terapéutico para mí Porque también Ahí va No solamente los maltratos Que ella había sufrido Tanto psicológicos Como físicos No solamente de parejas Sino de amigos De familia De Hay mucho tipo De maltrato Sí Estamos todo el rato Chantajeándonos Todo el rato De manera pequeña Bombardeándonos Bueno vamos a acabar de una manera Si os parece Si no queréis no acabamos Pero Porque tú cuando has hablado De que pasaste por las tragedias griegas Lo que más me gusta de la tragedia griega Es que de repente hay dos fuerzas Igual en la que gane Siempre va a ser jodidísimo Y pasa un poco en vuestra obra Que No sabes si Al contarlo sirve de algo Pero No contarlo tampoco es una opción Y en las tragedias griegas Es Es igual Hay dos fuerzas En conflicto Y la que gane Al final también te deja un mal sabor de boca Y siempre que se habla de tragedia griega Es como que la gente Como dice Que coñazo No quiero Pero sin embargo Ahí está un poco la base Casi de la civilización occidental Totalmente En nuestros Arquetipos casi Míticos De como nosotros nos vemos en la vida Ahí está el elegido El que te traiciona Está en la invasión Está el caballo de Troya O sea que está Quiero decir que Desde Antigona Clitemnestra Orestes Pues toda esta gente Que vive situaciones imposibles Y como las cuenta Casi ha formado Pues nuestra idosincrasia Como nos interpretamos nosotros el mundo ¿No? O sea que ¿Cuál es el personaje de tragedia Que a ti más Te ha marcado Haciéndolas? Pues he hecho Antígona He hecho He hecho la sacerdotisa de Delfos Lo que a mí me Me une a las tragedias Es que yo Yo también pienso que Y el hombre no decide su destino Que el destino está ahí Escrito en algún lado No sé dónde Que hagas lo que hagas Se va a cumplir Pero es un determinismo Entonces lo que vivimos Totalmente Joder que miedo Me da a mí eso Totalmente Y esto es lo que Me transmite a mí La tragedia Que hagas lo que hagas Esto se va a cumplir No, no Es que si tú ayudas Si tú eres positiva Vale Si tú eres positiva En vez de destrozada Sigues evolucionada Pero lo que te va a pasar Te pasa ¿Sí o sí? Claro Soy así ¿Tú también eres determinista? No Yo creo mucho en el libre albedrío Y creo que cambiamos Nuestro futuro constantemente Yo soy radicalmente opuesta A Amparo Bueno oye No vamos a estar de acuerdo A ver La ciencia se inclina Al lado de Amparo Es muy genial Habla de determinismo Desde el punto de vista físico Y que cuando pensamos Que hemos decidido algo Tomar una decisión Ya está tomada de antemano Totalmente Justo por el entorno Y por tu carga genética Totalmente Que a mí eso me jode un montón Es que es muy jodido Es que es muy jodido ¿Qué te crees? Que me gusta No me gusta nada Pero Yo creo que hay intent content Yo creo que hay Sparks Así como chispas En las que En las que hay dos caminos De repente Por alguna razón Eliges un O sea O están pasando a la vez También muchas veces Pienso que hay varias realidades Ocurriendo a la vez Y que tú eres un escultor Y estás viendo Estás atento a las señales De determinismo Pero con un poco De libre albedrío ¿No? Para darnos un poco Un chancecito Bueno Si quieres Pero pienso que no Pero pienso que no Totalmente Dice No es que tú puedes elegir Entre vino blanco Y vino tinto Vale Elijo vino blanco Y quien me dice Que mi destino No está que yo Tenía que elegir El vino blanco Que es el que me va a sentar Muy mal O que me va a sentar Muy bien Pero es complejísimo Porque el destino De la humanidad Está entretejido Entre todo lo que hacemos Incluso la persona Que os ha traído aquí Que se ha equivocado Y se ha ido a hacer ¿Sabes? Esa equivocación Que Quiero decir que El diseño de eso Es hiper complejo Porque el destino De todos está Entretejido Entonces Claro Dices Hostia ¿Cómo Cómo haces eso? Es una cosa que Son como vectores de energía Y tú eliges El que tú Donde tú Tú quieres navegar ¿No? Claro Porque de pronto Estás en una situación Y no sabes Cómo has llegado Hasta una Cómo he llegado hasta aquí Te metes en un lío tremendo Y en ese momento Yo creo que uno tiene El poder de cambiar La situación Tiene que tomar Decisiones ¿Pero cómo vas a cambiar Algo que tú no sabes Que va a ocurrir? No, no, no Algo que yo digo Yo hablo de algo Que está ocurriendo Cuando tú estás en un presente Que tú dices ¿Cómo he llegado hasta esta situación? A lo mejor te ves en una situación En la que no quieres estar Pues es opción tuya El querer seguir En esa situación o no A lo mejor era tu destino Que fuera opción tuya Claro Efectivamente Si es que esto es Jodido Es que eso no es una certeza Es que no es una certeza Es que no es una certeza Entonces es una suposición Claro Y yo creo de hecho Que el ejecutar una obra de teatro En un escenario Una peli Una serie Un poema Una novela Es como la materialización Concreta De uno de los posibles destinos Y que es lo que nos hace También relacionarnos Con la vida Porque necesitamos interpretar La realidad de alguna manera Cuantas más historias Eso sí lo creo yo No lo hemos hablado Pero nosotros Toda la sociedad Se nutre de historia O sea No son los actores Es nuestra herramienta Para interpretar al otro La realidad Interpretar incluso Mi propio camino en la vida A mí sin historia Yo no sabría un poco A qué arquetipos acogerme Aunque te vayan cambiando Entonces Sí que creo que es Cuando hablan de Perdona que salte No Las subvenciones a la cultura Digo Perdona Es que no hay las subvenciones A la cultura Es las subvenciones Al inconsciente colectivo De un país O sea Contarte tu propia historia Es súper necesario Entonces yo creo que es verdad Que las historias No sé cómo sería ese verbo Invéntate uno Por favor Nos reconcilian Con el determinismo Que en el fondo Sabemos que está ahí A lo mejor Puede estar Yo no quiero decir No implanto dogma Ni mi verdad Es la verdad absoluta Vale mi verdad Vale la tuya Vale la tuya ¿Sabes? O sea que Bienvenido el determinismo Porque si eso nos va a hacer Optar por el libre albedrío Jauja ¿No? Pero Ya me he ido No, no Es eso O sea que nos hemos reconciliado Que da mucho miedo El determinismo Porque dices Joder Soy una marioneta En manos del destino Totalmente Que putadón Si es una putada Claro Pero al mismo tiempo También puedes ser liberador Porque dices Hostia Haga lo que haga Puede hacer poca cosa Pues efectivamente No hagas nada Te libera de No No Porque tienes que seguir viviendo Después de lo De que te haya pasado El gran mazazo Tú tienes que Beber agua Porque tienes Y tienes que pagar hacienda Porque si no te meten O sea tienes que seguir viviendo No es que entonces Ya te metes en un rincón No No te metes en un rincón Te metes un ratito En un rincón Pero luego resulta Que anochecido Y tienes que encender la luz Y tienes que pagar la luz Que acabas de encender O sea la vida Quieras o no Te va reconduciendo otra vez Claro Aunque vivamos En una rueda de Sísifo Donde las guerras Y los conflictos Hay que contarlo Para no olvidarlo Ya que es un buen Es una buena manera De enfrentarse a ese determinismo Porque ahora Mónica García Prieto Estaba escribiendo Que todos en situaciones extremas Nos volvemos animales extremos Siempre ocurre eso Aunque estemos en el siglo XXI Pero contarlo Para no olvidarlo Que es la obra vuestra En el fondo Es también Plantarle cara A ese determinismo Por lo menos Dejarlo plasmado Vale Si es que no tienes más remedio Si es que no hay otra Si no es una decisión tuya Siquiera No hay más remedio Que seguir adelante La otra opción Es pegarte un tiro Pero para eso Tienes que tener Los suficientes ovarios Para hacerlo también O para tirarte de un noveno Claro Entonces Si no has hecho eso Tienes que seguir Por lo que decía antes Y tienes que seguir pagando La luz Y hacienda Y cogiendo un taxi Si llegas tarde O sea Pues os jodéis O sea Hemos acabado Hundiendos Os jodéis Pero vamos Por lo demás Todo bien Bueno yo voy a añadir Una cosa muy graciosa Y es que si tú te vas A una echadora de cartas Que te haré al futuro Te vas a decir No te creas nada Claro No te creas nada Porque todo esto cambia Que bonito Eso me gusta Que bonito Que bonito Para no mojarse La cogera Claro Claro O sea que El determinismo Las videntes no Bueno pues muchas gracias Por haber estado aquí Ha sido un gustazo Pues igualmente Lo hemos pasado pipa Muy bien La verdad que sí No esperábamos menos No esperábamos menos Estaba nervioso Estaba nervioso Porque habéis estrenado Vosotras el espacio Hice con Jordi una prueba Pero la habéis estrenado Vosotras Es que bien Así que muy bien No esperábamos menos menos